Buenas tardes, nos encontramos con la compañera Carolina López que viene de Argentina a visitar nuestro país, Panamá. Carolina, a ver si nos da una presentación del movimiento a que representa y a qué se debe su visita por Panamá. Bueno, yo milito en el Frente Popular Darío Santillán en Argentina, es una organización nacional y multisectorial, esto quiere decir que tiene varios sectores y agrupaciones en su interior de distinto tipo de trabajo. Está el sector estudiantil, tenemos agrupaciones estudiantiles en distintas provincias del país, las agrupaciones territoriales, nosotros consideramos el trabajo territorial o barrial el que se hace en cada uno de los lugares donde uno puede estar, con locales, tenemos en esos lugares, hemos construido en este tiempo seis escuelas secundarias populares, los llamamos bachilleratos, que muchos de ellos ya han sido reconocidos por el Estado y donde es un, para determinar los adultos que no han podido terminar su secundaria, bueno, que lo puedan hacer en nuestras escuelas, nuestras propias escuelas, donde también nosotros definimos los contenidos, ¿no? Y allí también tenemos emprendimientos productivos, tenemos cooperativas de trabajo de distinto tipo, de construcción de electricidad, de pintura, hoy hay más de mil compañeros y compañeras trabajando en esos lugares y particularmente yo participo en el movimiento barrial y en la parte de prensa, en la parte de prensa me ocupo fundamentalmente con otros compañeros y compañeras de la parte que tiene que ver con los comunicados, las declaraciones públicas de la organización y también estamos desarrollando en distintas localidades del país, radios populares. Hoy tenemos dos funcionando y cuatro en construcción, en una de ellas, bueno, estoy participando yo. Y desde el Frente de Radio Santillán participamos en una coordinadora más amplia, así como sería el Frenadeso, que se llama Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Populares de Argentina, la COMPA. Y en la COMPA hemos empezado a desarrollar con algunos compañeros, periodistas de distintos lugares un nuevo proyecto comunicacional que busca, bueno, generar una nueva herramienta de comunicación para los sectores populares y de análisis de Argentina y también a nivel internacional que se llama Marcha, que es una dirección de correo, de internet para verlo, es www.marcha.org.ar y que tenemos el objetivo de que en algunos meses más podamos sacarlo en papel, es decir, que tenga una tirada en las principales ciudades de Argentina. Así que estamos, bueno, desarrollando estos trabajos a nivel comunicacional, entendiendo la comunicación como una herramienta dentro de la construcción de poder popular. Si todas nuestras construcciones tienen que ver con eso, con la construcción de poder popular para el cambio social, la comunicación tiene que ir acompañando todos estos procesos que llevamos adelante. Así es. La libertad de expresión en Argentina, ¿qué tal la libertad de expresión de los movimientos sociales de parte del gobierno? ¿De qué forma hay libertad de expresión? En realidad hay libertad de empresa. Hay muchas empresas periodísticas, hay muchos diarios, hay muchos canales de televisión. Lo que sí siempre ha sido difícil es que las organizaciones y movimientos populares tengan la posibilidad de expresar y de llegar con sus informaciones, con sus acciones a los principales medios, a los medios monopólicos que existen en nuestros países, en toda nuestra América. En ese sentido, para nosotros es fundamental que las organizaciones populares puedan crear sus propias herramientas de comunicación, de prensa, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Y en ese sentido, los esfuerzos que venimos haciendo los compañeros de Frenades, compañeros del Frente, de distintas organizaciones, en Cuba, en Venezuela, con Alba TV, para realmente poder decir que podemos generar una comunicación propia también a nivel latinoamericano. Y realmente es un poder que tiene que ver también con nuestro poder propio, nuestro poder popular. Karina, con la constitución, la construcción del instrumento político en Panamá, a nivel personal, ¿qué opinión puede darnos al mundo, a través de nuestros medios, sabernos qué piensas tú sobre la construcción del instrumento político FA en este caso? Bueno, al tener la posibilidad de recorrer algunos lugares y ver a los compañeros y compañeras que vienen poniéndole el hombro, poniéndole el cuerpo, como decimos nosotros, a este proyecto y cómo se ha ido gestando la importancia de pensar este proceso de gestación del instrumento. Me parece que es una iniciativa que se está llevando adelante con muchísima fuerza y con muchísimo empeño y que va a traer otra cara para la vida de los panameños y de las panameñas. Así es. Bueno, ya finalmente, Karina, un mensaje a la población panameña y al resto del mundo que escuchan Frenadés o Noticias. Escucha y ven Frenadés o Noticias. Yo me quedé, no sé si la voy a decir bien, pero me quedé con la frase que leí hoy en algunas de las cosas que vi, de los banners y de los chalecos de Frenadés y de Suntrax. Esta cuestión de no hay victorias y no hay luchas, ¿no? Sin luchas no hay victorias. Sin luchas no hay victorias y la idea de poder pensar la lucha y la organización como las dos patas fundamentales de nuestra construcción. No puede haber luchas solamente sin organización, siempre falta algo y es necesario que pensemos cómo nos organizamos en cada uno de nuestros lugares para poder seguir. Muchas gracias, Karina. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!